Hola, hoy en Acordes vamos a hacer una canción de Janet, cuando estoy con él La intro está en Do, Sol, La menor, Da y Re, y Sol Repetimos otra vez, Do, Sol, La menor Ahora entra, Mi menor, Fa, y Sol Empieza Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción, el mejor de los poemas Cuando estoy con él, olvido las palabras, cuando mintió no puedo hablar Cuando estoy con él, cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero, y un gemido es, un amor por ti me muero Cuando muero, cuando estoy con él Perdón, y la calle es, un bello paraíso, que me duele a amar, cuando estoy con él Y en mi habitación, no existe más que amor Se paró el reloj, ya debe ser las diez Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser una mujer y nada más Pasamos a la parte de Sol Bueno, revisando los acordes Pues estaba en Do Mi mayor Da y Do séptima La Y Re menor De Mi La menor Si Fa Mi Y Sol Y se repite El coro es Do Sol La menor Re Y Sol Otra vez Se repite en la parte de solo Bueno Son todos los acordes Que lleva la canción Y la parte del coro también Ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte Y vamos a hacerlo con el rasgueo Para la gente que no domina todavía muy bien los rasgueos Pues vamos a hacer como se realiza esta canción Es una parada muy lenta Entonces hay que hacerlo Cuando estoy con él Cuando estoy con él Una rosa es una espina Y hasta un gorrión Me parece una paloma Cuando estoy con él La luna con mis manos Porque voy flotando Cuando estoy con él Cuando estoy con él Suspiras un te quiero Y un gemido es Un amor por ti me muero Y la calle es Un bello paraíso Que me puede tomar Cuando estoy con él Y en su habitación No existe más que amor Se para el reloj Y ya debe ser las diez Seguimos Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más Y esto ya para terminar La parte esta del coro Se para el reloj Ya debe ser las diez Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más Terminamos ahí esa parte Bueno Es que ya les puedo decir Esta parte se ha terminado De la canción Hemos visto rasgueos Los acordes Algo que queda Es decirles hasta otro video Y no se olviden de suscribirse Y a los que están suscritos Como siempre acordarles Que hay que comentar Me puede equivocarte Es perfecto Adiós chicas y chicos Nos vemos A practicar Adiós Y no se olviden de suscribirse